Meses atrás, pero el equipo ganaba o el equipo no perdía. Ahora es totalmente diferente, es una eliminatoria que se nos va, una eliminatoria que teníamos muchas esperanzas y mucha ilusión puestas en ella y que no hemos conseguido a partir de aquí. Evidentemente nos tiene que doler la situación, tenemos que trabajar para revertirla y el domingo tenemos una buena prueba de ello. Tenemos un partido para tener personalidad, para dar la cara, y para poner lo que hay que poner, para intentar que esta situación vuelva a despegar de nuevo. Sí, sabemos que somos capaces de todo, pero somos capaces desde la unión, desde el compromiso, desde el trabajo y desde remar todos en la misma dirección. Si no lo hacemos somos un equipo mediocre. Es un día duro, el más duro no sé si catalogarlo, pero es un día duro y hay que afrontarlo. Es muy fácil estar cuando todo sale bien, cuando el equipo gana títulos, cuando el equipo celebra cosas, pero si uno quiere a este equipo lo quiere en las victorias y lo quiere en las derrotas. Sí, nuestra rabia, lo que era raro era que no tuviéramos ese bajón. Es verdad que nos ha venido en un momento clave y hay que pensar en atravesarlo ya, en conseguir esa victoria que yo creo que al equipo le puede venir muy bien de cara a afrontar ese final de liga tan ilusionante que tenemos en liga. Es difícil decir cosas al final del partido, la gente está dolida, está cabiz baja, pero no queda otra que analizar la situación, afrontarla, trabajar y evidentemente que nos duela en el orgullo para poder levantarla.